Oye Préstame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy amando al plan Solo con preserro se echaré al pulso Oye Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apurro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tu sos al oído Para que te abiertes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte besos despacito Que quema las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo manuscrito Quiero respirar tu cuello, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame soprovechar tus horas de peligro Hazte provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso dámelo No me supeza, no me supeza Creo que la madrisa por delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Tomo pegando, poquito a poquito Équese belleza, no me cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito, para que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tus besos despacito, mirar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito, quiero respirar tu cuello, quiero respirar tu cuello, quiero respirar tu cuello, quiero respirar tu cuello, para que te acuerdes si no estás conmigo. Para que mis hechos se queden contigo. Un pasito, un pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Quiero enseñar a mi volar, tu lugar es favorito, favorito. Despacito, un pasito, suave, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu abenido. Despacito. 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 Gracias.